¡Ay! ¿Qué será lo que tienes, mi Almuñécar, Morita? Que todas las mañanas me levanto contigo, 4 de diciembre. De verdad que siempre filmo desde el mismo punto y siento calor en la cara. ¿Deben hacer 28 grados? De verdad, no lo sé. 28 grados, sensación térmica. 4 de diciembre de 2013. Me voy a hablar con un hombre que me interesa mucho en Almuñécar, súper importante para usted. La calle de la Trinidad está justo en la zona peatonal, para mi gusto, de lo más interesante de Almuñécar. Muy antiguo. Y justo aquí, calle de la Trinidad, al comienzo de la calle tengo alguien, como les digo, que me interesa mucho. Y me gusta mucho la calle Trinidad porque tengo varios amigos que, para mi gusto, son gente vital en Almuñécar. Uno de ellos es Antonio. Antonio de la Flor. Por favor, Antonio. ¿Tienes un minuto? Sé que estás siempre ocupado. ¿Sí? Sí. Vale, bueno, pues acércate un segundito. Quería que me enseñaras, vamos, que me dieras un paseo por la colección última, pero eso no es lo que me ha traído aquí, Antonio. No te voy a engañar porque ya sabes que soy una persona que busca cosas. Enséñame la moda, por favor. Pues bueno, pues la moda que tenemos... Lo último que tienes. Este año, pues los jerseitos. Bueno, es eso, ¿eh? Con los cuellecitos. Sí, es por... Vaya pinta que tiene, ¿no? Tengo dinero, en rayitas, en colores... Vaya lana. ¿Pesa mucho esa? Me refiero a 44 euros, que ya lo he visto. En fin. Es que es buena. Esto es lo último. Es que es ropa muy bonita. Es que es ropa muy bonita. Lo mismo, tanto en juvenil como en sudadera, también. Como sé que eres una persona súper ocupada, te quiero agradecer lo que has hecho por Almuñeca durante todo el año. Porque la verdad es que vuestro calendario ha sido serio, ¿no? En un minuto. ¿Qué habéis hecho y qué vais a hacer? Pues bueno, referente a lo que organizamos aquí en Almuñeca de espectáculos flamencos. Pues el primer ciclo flamenco de Ciudad Almuñeca, pues la verdad fue un proyecto muy bonito. En el cual vinieron artistas de mucha categoría en el mundo del flamenco y la verdad que fue un proyecto muy interesante. Los nombres de las personas, Rosario Flores... Los conciertos de verano que también hemos traído Rosario Flores, Pitingo y Marina Areña. Bueno, y toda la promoción de lo que es el flamenco, la cultura flamenca Almuñeca, es que hay muchas marketines, ¿sí? Pues sí, la verdad, lo que creemos es que Almuñeca sea también un poco un referente en el mundo del flamenco, tanto en festivales... Es que es lo suyo. Y que la gente pues venga... Vale, pero eso es agua pasada y el agua pasada no mueve molino. Yo es que veo a una persona, a una clienta que tienes, por eso te meto prisa. El agua pasada para mí no mueve molino. Lo que me interesa que me digas es lo siguiente, ¿en qué 20 segundos? Que no nos queda tiempo. ¿Qué planes tienes de cara ya a ya mismo, ahora? Pues bueno, pues próximamente tenemos el segundo ciclo flamenco Ciudad Almuñeca, que será en la Casa de la Cultura y esperemos que vengan, van a venir seguro artistas del nivel que hemos traído. Estamos hablando pues de la familia de los farrucos, estamos hablando de Capullo de Jerez, estamos hablando de Karime Amaya, de grandes artistas. Yo, de seriedad, me encanta, porque siendo joven sabes lo que me consta, ¿sí? Que dentro de 10 años, ¿sí? Lo que te comenté, ¿te acuerdas hace un año y pico? Ya es una verdad, eres un gran promotor. Muchas gracias por lo que haces, por Almuñeca, gracias. Gracias a vosotros. Sabes que me encanta, por eso los ciudadanos que me interesan siempre, con Tropical TV. Con nuestro agradecimiento, Antonio, muchas gracias. Un saludo.